Este segmento es presentado por Qubit, relojes inteligentes y una completa experiencia de productos a tu medida. Encuéntranos en Decathlon, Forest Running Shop, una tienda de corredores y Curex, el máximo nivel de desempeño al alcance de tus pies. Así es, Seb. Te cuento un poquito el tema de que quisiéramos hablar esta semana, quisiéramos hablar acerca de los beneficios del running en la mujer, Seb. Los beneficios son extensos, ¿qué te puedo decir? Las chicas merecen tener un entrenamiento para ellas. Llevamos años desarrollando entrenamiento para hombres, pero ahora se está desarrollando entrenamiento para mujeres y creo que es justo hablar de eso y decir para qué sirve, cómo se hace y qué beneficios tienen para ellas. Sí, que quizás hace algunos años la mayoría de runners eran hombres, pero hoy cada vez en competencias, en entrenos, en la calle vemos que la participación de la mujer dentro del running es cada vez mayor, ¿verdad, Seb? Sí, va aumentando, entonces hay que hacer un entrenamiento para ellas porque ellas no son hombres en pequeño, no tienen el mismo organismo que un hombre, entonces difiere bastante, pues hay que tener ideas que funcionen en ellas. Por lo importante es el punto que nos mencionabas, que hace algunas ediciones, lo platicamos hace un tiempo, no sé si te acordás de que sí es importante que la mujer cuando planifica sus entrenos, pues que sea especializado en ellas, ¿verdad? Porque muchas veces hacemos un copy-paste de los planes de entreno de los hombres, ¿verdad? Y hay sus diferencias, si nos pudieras mencionar algunas. Digamos, a nivel hormonal, una mujer es muy distinta que un hombre, o sea, digamos, tiene periodos hormonales que hay que tener en cuenta porque funcionan con esos periodos hormonales, entonces yo no puedo, un hombre que no tiene esos periodos hormonales, yo no puedo recetarle lo mismo que uno de ellas, entonces yo tengo que pensar en sus periodos hormonales, porque en algunos momentos, algunos ejercicios no les convienen, entonces, ¿por qué se los voy a poner? Incluso esas semanas que son altas, se encarga, ¿verdad? Sí. Que no coincidan precisamente con estos periodos de la mujer, ¿verdad? Sí, principalmente que no coincidan cuando está débil hormonalmente, cuando ya está floreciendo en su máxima expresión hormonal, sí se le puede poner cargas altas, entonces, ahí va a tener más beneficios para ella, cuando el periodo hormonal no conviene, o sea, cuando está en el periodo premenstrual, por ejemplo, a veces ciertas cargas no convienen porque no van a poder hacer esos entrenos. Sí, importante esos detalles que nos mencionaban, ¿verdad? Porque muchas veces no son tomados en cuenta, ¿verdad? Y por ahí hay ciertos días en el mes que la mujer quizá no va a estar en un estado óptimo y por ahí hay que tomarlo en cuenta para que quizás planear por ahí esos días de entreno, enfocarlos en diferente, ¿verdad? Sí, o sea, nos enfocas distinto porque, digamos, no es lo mismo que tengas un entrenamiento fuerte cuando tu carga de progesterona en una mujer es muy alta o cuando es muy baja no va a funcionar igual. Tenés que tener en cuenta que las chicas no producen mucha testosterona, entonces vas jugando con eso, con las cargas hormonales, ¿qué conviene? Y hasta con el tema de partidas anticonceptivas, ¿cómo las vamos utilizando para que no interfieran su rendimiento y funcione adecuadamente? Sí, importante tomar cada detalle en cuenta, ¿verdad? Porque cada detalle suma o si no lo tomas en cuenta, resta también, ¿verdad? Sí, porque tenemos que hacer entrenamientos para mujeres. Realmente hemos tenido una larga etapa de competencia donde solo al hombre se entrenaba, o sea, 90% hombre y 10% mujer, nadie venía y entrenaba a mujeres. Ahora estamos descubriendo que podemos entrenar a una mujer, entonces llevamos 20 años por ahí entrenando mujeres, haciendo entrenamientos para mujeres y miras, la mujer ya va alcanzando al hombre en media maratón, ya lo va alcanzando a maratón, poco a poco haciendo, ha salido acortando esas distancias. Sí, se ha acortado enormemente, tienes récord del mundo en media maratón, 1 a 4 en mujeres, o sea, es extraordinario lo que está. Sí, sí, comparar los tiempos de los hombres, ya las distancias son menores, de los menores, no, y no, mirarlo más allá, 70 años de ventaja en entreno versus 20, 15 años que llevamos desarrollando entreno para mujeres. Sí, es correcto. Entonces, cuando descubrimos qué es bueno para la mujer, se desarrolla. Sí, y algunos de los beneficios que vos hayas visto que el running le aporte a la mujer diferente a lo que le aporta a los hombres, ¿es eso? Primero vamos a la estabilidad hormonal, o sea, empieza a estabilizar las hormonas, a jugar con esos tipos hormonales que a veces les hacen tener mal humor, porque es cierto, o sea, lo tienen, lo viven, entonces no hay que mentir en eso. Entonces, a veces les ayuda a estabilizar las hormonas, entonces las hace felices. Por ahí quizás contribuyen mucho las endorfinas que segregas al momento de practicar este deporte. Bueno, y mirarlo más allá, segregar endorfinas y utilizar esas hormonas en el ejercicio, eso que está de masa ahí, entonces se van volviendo felices. O sea, correr, hacer ejercicio, un entrenamiento para ellas les ayuda a ser felices. Ese es un beneficio. Sí, en realidad, pues, este, por ahí, este, a través del running también, este, liberarse mucho, mucho estrés también, ¿verdad? Contribuye mucho a eso, ¿verdad? Sí, y principalmente en las chicas, que esos cambios hormonales les hacen tener elevado el estrés. Si el ejercicio les controla eso, es un beneficio. Ok. Súper. Vos que tenés un grupo especial para entrenar mujeres versus los hombres, ¿crees que están al mismo nivel en cuanto al grado de exigencia que puedes tener con un hombre que con una mujer? Siempre hemos tenido la idea de que el hombre es más fuerte y se le puede exigir más en cuestiones de deportes. Ahí, ¿cómo ves vos las diferencias? Sí, no veo distinción. Yo veo capacidad. O sea, si ya tiene capacidad de soportar un entreno fuerte, ¿por qué no hacerlo? No es un hombre pequeño, es una persona única y con sus cualidades. Si lo puede hacer, ¿por qué no? Ok. Súper. Por ahí, este, hay muchas corredoras que nos ven, Osev, hablando un poquito acerca de la nutrición de los corredores, en este caso de las corredoras, ¿algo que ellas deban de tomar en cuenta diferente a lo que ya conocemos en general por el mismo tema de que el cuerpo de la mujer funciona diferente? Primero, que no le tenga miedo a los carbohidratos. Por ahí la mujer este tiene un poquito más de miedo a los carbohidratos por el tema de subir el peso que el hombre, ¿o no? Sí, que no le tenga miedo a los carbohidratos, porque si el entreno está bien diseñado, va a utilizarlo bien. Y hay periodos hormonales donde los carbohidratos los necesitan y los van a necesitar más. Claro. Y sobre todo para los corredores, va a ser súper importante el tema este de los carbohidratos, ¿verdad? Porque es la fuente de energía, ¿no? Sí. Entonces hay periodos donde pueden consumir incluso más carbohidratos en el periodo hormonal. Si está bien diseñado, tienen una etapa en el periodo hormonal que incluso pueden consumir más. Ok. Súper. Por ahí el tema de la hidratación, José. Sí, también. Igual, vienen los periodos hormonales. Digamos, en el segundo periodo hormonal que tienen, necesitan hidratarse más porque hay mucha retención del líquido. Entonces sí necesitan hidratarse más en ciertos periodos hormonales. O sea, normalmente en el segundo periodo. Ok. Sin tomar en cuenta eso también al momento de los entrenos y la hidratación previa a los entrenos o a las competencias y también la rehidratación. Sí. Yo siento que una chica debe también programar sus competencias en su etapa más fuerte hormonal. O sea, siempre tener en cuenta sus hormonas. Es decir, en esta etapa estoy mejor hormonalmente que hacer la etapa, una competencia, cuando no le conviene hormonal. O sea, debemos, como mujeres, educarse un poco en saber escoger sus competencias según ellas. Cuando lo pueden hacer ellas lo mejor posible. Porque a veces se escogen carreras al azar. Y no se toman en cuenta esos detalles. Sí, eso es súper importante. También la planificación de las competencias, ¿verdad? Para tomar en cuenta esos detalles que no sean en estas fechas, que son fechas complicadas para el cuerpo de la mujer, ¿verdad? Sí. Vos bien lo mencionabas, que sean fechas en las cuales, pues, ellas estén... Estén en tu superior hormonal más fuerte. Más fuerte. Pues, ahí vas planificando. Es cierto, hay competencias que no puedes hacer eso y tienes que adaptar. Pero si se puede escoger, hay que escoger. Así es. Súper. Pues, como siempre, se nos va volando el tiempo cuando hablamos de Ronnie con vos, Osef. Si nos pudieras mencionar cómo apareces en redes sociales, Osef, para que las coloquemos ahí en pantalla. Aparezco como Spartan Ronnie, y aparezco como Osef Arana, y también aparezco como Spartan Women, donde comparto y hablo mucho de entrenamiento de mujeres, qué pasa, qué no pasa, justo cómo usar pastillas anticonceptivas, porque hay mucho tabú en eso. Entonces, ahí vamos hablando de ciertas cosas de entrenamiento de mujeres. Buenísimo. Ahí vamos a estar colocando todas las redes sociales en pantalla. Como siempre, un gusto, Osef, haber compartido el entrenamiento Ronnie con vos y te agradecemos nuevamente del tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Este fue nuestro segmento de Ronnie. Continuamos con más. Presentado por Qubit, relojes inteligentes y una completa experiencia de productos a tu medida. Encuéntranos en Decathlon. Forest Running Shop, una tienda de corredores para corredores. Y Curix, el máximo nivel de desempeño al alcance de tus pies. Y Curix, el máximo nivel del formas de los jugadores. ¡Aparec. Y Curix, el máximo nivel de desempeño al alcance de los jugadores. No, ya no. No, ya no. 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 Encuentro. No, ya no. Gracias.